La deidad coyote, gente luna, formó con sus pantorrillas cuatro borregos y marrones. A cada uno le dio una montaña y una cornamenta para sostener el cielo. Pensó en darles compañía y con arcilla modeló al venado, al pez, al acodorniz y al gato, un animal para cada borrego en cada montaña. Pero los animales empezaron a pelearse y la deidad coyote, gente luna, decidió crear a los demás que hoy conocemos. Cuando los animales habitaron el mundo, les ordenó respetarse.